Hola, buenos días. Hoy estoy aquí desde la Escuela de Suboficiales en el Norte de Bogotá, haciendo la ceremonia de grado de cerca de 250 de nuestros sargentos y sus equivalentes en grado en las otras fuerzas. Son, como lo sabemos los suboficiales, el corazón de la Fuerza Armada. Son los articuladores entre la tropa y la oficialidad, entre las órdenes estratégicas y las órdenes de batalla y la ejecución en el campo. Son esos suboficiales los asesores, porque tienen años de experiencia, de los oficiales que acaban de recibir sus órdenes estratégicas o tácticas y que las adaptan a esas informaciones de la realidad que el suboficial les transmite. Son también los encargados de la logística, de los encargados del cumplimiento de la disciplina, de la cadena jerárquica. De manera que son importantísimos para nuestra fuerza pública. Y tenemos ya cerca de 1.500 mujeres suboficiales. Entre el año 2012 y el año 2018 hemos prácticamente doblado el número de suboficiales mujeres. Hoy se graduó una y en el curso que sigue hay nueve mujeres más. Eso prueba el gran papel y la confianza que el mando le da a la mujer en nuestra fuerza pública. Igualmente hemos tenido la oportunidad aquí de felicitar a las familias de nuestros suboficiales. Porque son esas familias las que les dan el apoyo, la moral para que puedan cumplir esa función compleja, dura, sacrificada. Y por último decirles, esto de tener 500 suboficiales por año que ascienden o ingresan a nuestra fuerza, ese corazón de la fuerza, pues prueba la fortaleza de nuestro ejército, de nuestra fuerza aérea, de nuestra armada, de nuestra policía. Unas fuerzas armadas que son capaces de tener esta suboficialidad vital que está latiendo con el resto de la fuerza pública, prueba que realmente Colombia descansa en su tranquilidad, en su fuerza armada. Para ellos entonces va hoy también a nombre de ustedes los colombianos, mi felicitación a los suboficiales de la fuerza pública. Gracias, nos vemos la semana entrante. ¡Gracias!